Ay, al sonar los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra Soledad, la que goza a mi cumbia Esta negra sabe mucho y el caramba, con su pollera colorá Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorá Ay, como santo un que a la negrita Soledad Con su pollera colorá Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar Con su pollera colorá Mi negra linda Soledad Con su pollera colorá Eh, 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 ajá Cuando le canto a Soledad, me siento yo muy contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Esa negrita Soledad, la que goza a mi cumbia Con su pollera colorá Con su pollera colorá Me hacía, me hacía vibrar Me olvidabas con tu cuerpo sensual Abre tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir